15 años de tradición, el gran festival del Guarapo Amazonense 2016 en Lima Norte. Feria de comidas típicas, danzas, artesanía, juegos para niños y los mejores grupos para este grandioso festival del Guarapo. Cantares de Amazonas, sí, Cantares de Amazonas. Generación A1 de Rodríguez de Mendoza, Estrellita de Amazonas, La Bella Luz, La Bella Luz de Montsefú. Agrupación Folclórica Fortaleza, este domingo 30, 30 de octubre, desde el mediodía, en el Guaralino Internacional. En el Guaralino Internacional, del óvalo naranjal, Los Olivos, con el auspicio de Producciones Sumatagua y Recepciones Amazonas. El hombre guapo toma su guarapo. ¡No faltes! ¡Ahí está el gran grupo! ¡Y acompañamos con la palma! ¡La Chuma Hichada! Un gran grupo que nosotros debemos ganar gran respeto para ellos. ¡La Chuma Hichada! ¡A la Chuma Hichada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!